Cariños, miren donde estoy. En el lugar donde hacen las Krispy Kreme Brothers. Gracias. Viene esta belleza. ¿Ok? Miren eso. Parada indispensable a cada viaje que yo venía a Miami con mi madre. Vamos a ver cómo las hacen. Nada mejor que hechas calientitas. ¿Verdad, mi amor? Uy, aquí las hacen. Antes es como había, estaba abierto. Y abuela y yo veníamos, todos los viajes a Miami veníamos aquí. A comprar. Y nos conocían. Todas las señoras de aquí nos conocían. Mira cómo va cayendo todo este glaze. A ver el glaze, dime. No, de aquí, Cuca. Parada de aquí, no se ve el glaze. A ver, mamá. Cuca, era el glaze cayendo. Ay, guau. Miren, ven aquí. No. Oh, my God. Mira. Look, look, look up at the donut. Ahí está el glaze cayendo. ¿Verdad? Lo blanco, Mati, eso es el azúcar glas cayendo. ¿Lo ves? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a tratar una acaban de salir de los normales. Mira cómo se deshace. Vamos a ver. Cariño, es una tradición de mi vida siempre. Las Krispy Krims, así, aquí. Por favor, vean estas pechecitas, así saliendo del horno. No hay nada mejor en el mundo. Miren. Miren. Prevention. Should be matter.